Te amo, mujer, te adoraré, te adoraré. Aunque estás morrando en mí, te adoraré, te adoraré. ¡Milagroso, abres caminos, cumplas promesas, no sentidendas y Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos, cumplas promesas, no sentidendas y Dios, así eres tú! Aquí estás, jugando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque estás, jugando mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¡Milagroso, abres caminos, cumplas promesas, no sentidendas y Dios, así eres tú! ¡Milagroso, abres caminos, cumplas promesas, no sentidendas y Dios, así eres tú! Aquí estás, jugando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, jugando mi corazón, te adoraré, te adoraré.